No le debo nada Me cuido la nariz El silencio termina mañana Me voy a despedir El tiempo que yo soñé La eternidad es la dulce fe De que sigas conmigo por siempre Por siempre y por aquí Y cuando encuentro un amigo Lo tengo que buscar Y voy al supermercado Buscando camadas El sueño que yo soñé La humanidad es la humanidad Después no tenía razón La falsa que tomaba Estoy viviendo aquí En este mundo abandonado No ¿A quién? ¡Au! ¡Sé! ¡Ajá! ¡Uh! Córtenla Déjenos vivir en paz Sáquenla Sáquenla un poquito Sáquenla un poquito Cuando vuelvo a mi casa temprano Temprano Me tengo que tomar Tomar, tomar, tomarte un litro De vino prestado Ado, ado Que no pienso pagar El día que estoy aquí Es a lo mejor que me haces Es a lo mejor que me heces Y miras tus ojos de nave Viajando hacia mí Oye, 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 pana Mira, pero que ¿Cómo te traes esta vaina? Que no lo puedo creer Mira Oye, bro ¿Tienes perico? Oye, ahorita mismo Pues tú sabes ¡Ah! Si no, pregosa ¡Uh! 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 Telefón Tirate ya del trampolín Papelón Sancate la gomina De la simpigantina Ya no tengo monedas del nylon Perdí mi peluquín Me sigo pavimentando Y llegaré hasta el fin ¡Uh! ¡Uh! Alegría Quiero ver tu pulpo en los diarios Y eso te cortó ¡Uh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!